Si yo puso la manzana por para morrer Ay, oh, oh, ve que una manzana hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, rodito en liga Pa' pa' mañana, mojense lo grita Que la marea está picadita Una bolita, una bolita Una bolita de tu boquita Una bolita, una bolita Una bolita de tu boquita Abres mis dientes bocado, tu diente rico pastel Si voy con tus pupilas, tu cuerpo destila, tequila en miel Si yo puso la manzana por para morrer Ay, oh, oh, ve que una manzana hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, rodito en liga Pa' pa' mañana, mojense lo grita Que la marea está picadita Una bolita, una bolita Una bolita, una bolita Una bolita de tu boquita Una bolita, una bolita, una bolita Una bolita, una bolita ¡Hey, hey! ¡Favor! ¡Para la Chivar! ¡Bacalla suda! ¡Vamos, para la Corte! ¡ionele un mes a la gente que no ve! ¡Hey, hey! ¡Incuera, bolita! ¡Bien man! ¡Estamos muy bien, Dios!